Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy MrBalsito y hoy estamos en Robocraft con Soccer, que lo tenemos por ahí detrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, yo te estoy buscando también. Te veo, te veo. Aquí estamos. Y bueno, para los que no lo sepan, este juego es totalmente gratuito y consiste en que tú puedes crear tu propio vehículo a partir de bloques, como estáis viendo. Es una especie de Minecraft destrucción, más o menos. Y tienes que ir añadiendo cosas como torretas, más defensa, como veis que tengo yo por aquí, que son lo que es bastante tochos, aunque no los mejores porque estoy empezando en este juego. ¡Wow! Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y también puedes mejorar las ruedas, puedes hacer vehículos voladores, es decir, el único límite de este juego es tu matrimonio. Y vamos a empezar a ir a la barra ya. Por cierto, como me pecen, ya verás. Pues se están rodeando, eh. Pero pongo un conocimiento. ¿Qué conocimiento? Un conocimiento del medio. Vale, uno está muerto. ¡Vaya! Me han volado, por ejemplo, que los dos de los dos. Te han volado ya. ¡Che! Vale, me han dicho que tengo un panzer. Vale, y a mí me van a volar también. Toma ya. Me han volado. Genial la partida. Genial la partida, sí. Vamos al garaje. Mira Fabián. Mira Fabián, dos, tres, uno, por favor. No, no. Dos, tres, uno, mírala, mírala. ¡Mírala, mírala! Y como en este juego, una buena parte del juego, como bien os he dicho, es el tema de crear las cosas, pues os voy a enseñar más o menos cómo... Bueno, vamos a hacer una especie de vehículo que merezca la pena. En serio. ¿Qué haces? Vamos a ir al garaje y vamos a elegir una plantilla que no esté todavía hecha. Este era un buen prototipo de vehículo que quería hacer. Este es un vehículo bastante malo y... Bueno, este que es el que más me gusta, que es el que hemos estado probando. De todas formas, vamos a elegir esta bahía. Vamos a cargar el robot. Y vamos a empezar de entero, anda. Y mientras tanto, pues, Soker añadirá algún tipo de mejoras a su vehículo o incluso puedes hacer... No, yo estoy viendo a Fabián, tío. ¿Tiene un arte ese hombre? Bueno. Incluso puedes hacer tu propio... Puedes hacerle alguna mejorita, como veas. Vamos a hacer un vehículo... Golador, yo creo. Y vamos a empezar por... Juraría que con 2200... Vamos a ver qué tengo en el árbol tecnológico. Porque resulta que han reseteado todo lo que tenía. Y ahora no tengo ni mis tanques de helio ni nada por el estilo. Y me ha cabreado un poco, la verdad. Hemos ganado. ¿Hemos ganado? Perfecto. Me ha cabreado un poco. Vamos a ver. No tengo nada. Pues vamos a hacerlo con Hover Blade. Vamos a ir a Club de Pod. Pero de momento vamos a crear... La nave. Va a tener una forma... Tal que así. Esta va a ser la base de nuestra nave. Y... Señor Brancito. Dime. Propongo que tú tanques a los... A los tíos, ¿vale? Porque... En fin. Yo en armadura... Tanque. Tanque. Que tanque. Tanquear. Pues entonces... No puedo ser una máquina voladora. No puedo ser una máquina voladora. No, no, no. Haz lo que quieras. Que no, no, no. Que entonces... Puedo hacer algún tipo de mejora este... Al vehículo que ya tengo. Aunque la verdad es que las mejoras son pocas las que puedo hacer. Vamos a añadir... Ya que tenemos... Con estos bloques, no. El problema de esto... Quería hacer un robot desde cero. Pero bueno, ya... Ya lo haremos en un vídeo más adelante. Si... En el caso de que me anime subir más vídeos de Robocraft. Pero... Lo malo de hacer vídeos... Y es lo que suele pasar y de lo que la gente se queja. Es que... No se suelen crear nuevos vehículos porque se tarda mucho. Tienes que probarlo, etc. Entonces es mejor hacerlo fuera de cámara. Lo que yo os propongo es que... De momento juguemos con este vehículo. Y que... Posteriormente... Eh... Os enseñe diferentes vehículos que vaya haciendo. Vamos a ver... Si consigo entrar en el inventario... Ah, y los vehículos no os esperéis preciosidades ni nada por el estilo. En eso no va a estar tracosos el niño, eh. Sí. Soker lo sabe bastante bien. Vamos a... Hacer... Aunque tapemos las ventanas. Las ventanas son simplemente decorativas. Tampoco rayen mucho con... Con esas cosas. Yo al principio pensaba que servían de algo que era para que el piloto viera o algo por el estilo. Pero son... Simplemente decorativas. Ah, o sea que le puedes poner una... Un muro delante del piloto. Exactamente. Y hay gente que lo hace. Mira, eso yo no lo sabía. Hay gente que lo hace y me queda... Me queda fatal. Pero bueno. Yo le pongo dos ventanas delante entonces. Le pongo un arma... La idea de este juego es que las cosas se vean estéticas. Por ejemplo, mi... El tanque este que estáis viendo no es para nada estético. Pero bueno. Es funcional. La idea es que es funcional. Yo... De todas formas investigaré formas de hacer... Algún tipo de naves espaciales. Cosas que os gusten. Y vamos a quitar esta luz. Y vamos a darle a Q. Barward. Y vamos a añadirle dos lámparas aquí en el frente. Es un tanque. Funcional y elegante. Sí, funcional y elegante. Una mierda. Vamos a darle al depósito. Lo de antes es un búnker, ¿no? Vale. Ahora esto... Vale. Ah, por cierto. Han añadido para los vehículos voladores... Esto yo no lo sabía porque hacía muchísimo tiempo que no jugaba RoboCraft. Estabilizadores automáticos. Es decir, cuando la nave se te vuelca... Eso pasa muchas veces. Tú lo activas y se te vuelve a poner... Se te vuelve a poner normal. Parece una tontería, pero... Pero créeme. Eso pasa muchísimo. Y... A ver, ¿qué iba a comprar yo? Claro, es que no tengo muchas cosas. Cambiado el sistema... Es que han cambiado el sistema de tiers... Y ahora estoy... Fuera de mi salsa. Yo antes tenía los... Cubos de helio, etc. Pero bueno. Yo creo que es suficiente con esto. Le han metido un nerf a mi primo. Sí, me han metido un nerf. Bastante épico. Pero bueno. Vamos a darle caña. Venga. Vale. Vale, a la vez. Y el motor ese que veáis grande... Que tengo atrás de... De un empuje de 95 kN. Se nota un poquito. Pero la verdad es que yo creo que se notaría más en vehículos voladores. O incluso si añadiera otros dos más. Eso sí que se notaría bastante. Pero bueno. De momento con dos de 45 me parece que son. Y el de 95 voy perfectamente. Mi primo, como no tiene... Como no tiene... Desbloqueados los tiers. Pues está así un poco en la mierdecilla. Pero bueno. Y me mete con tier 2 el desgraciado. Ya. Pero bueno. Por eso le he dicho. Que se ponga el en medio y yo disparo. Me hago un vehículo que sea solo pared. Con una ventanita. Con una ventanita. Para que te pongas tú. Una trincha. Exactamente. Pobrecillo. Aquí en esta partida eres el único tier 1. Da igual. Yo escarrileo. No pasa nada. Esto depende de la skill. Sí, claro. No es un pay to win y nada por el estilo. No, no. Es todo skill. Como el no. A ver dónde está el negrata. Y el tema de añadir dos radares. Por cierto. Es bastante útil. Porque aumenta la eficacia de la detención. Vale. Vamos por aquí. Anda. ¿Has visto? ¿Has visto Peebunker mejorado? Ahora es puro pudo. ¿Eh? Tiene un cristal. Tiene un cristal blindado. Madre mía. Míralo. Míralo ahí. Míralo ahí. Es un lindo cristal. Estética. Para... Todo es estética. Sí, sí. Sobre todo lo mío. Madre mía. Es una metralladora. Te iba a decir que tenías las metralladoras mal colocadas, pero no. No, no, no las tengo. A ver. ¿Dónde están estos? No sé. Yo voy por el hielo. Como un locuelo. Vale, ya sé. Bueno, igual me he separado de ti. No, 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 no. Tú sí eres. Vale. Vale. Oh, oh, oh. Atrás, 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 atrás. Bueno, tío, me han quitado una rueda. Ay, Dios mío. Dispara, dispara, dispara. Bueno, por el lado ahora. Atrás, 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 atrás. He muerto ya. Pero he hecho un... ¡Muere, cabrón! A ver. ¿La han matado? Sí. El cazo de tier 3. ¿Cómo estás? Mal. ¡Sabrones! He perdido. ¡Hostia! ¿Ha visto el vehículo que tiene Andreu? A ver. Parece un invernadero. ¿Andreu? Sí, sí. Dios mío. Ahí plantas una coliflor y crece al instante. Exactamente. Pero sí, no tiene armas. Pero sí, solo tiene dos armas. Y de las malas. ¿Qué dices? Es puro blindaje. Así te tendrías que haber hecho tú, tío. Ya, pero bueno. Ya les he dicho a mis suscriptores que ya iré viendo conforme avance este tema. Volvamos al garaje, anda. Mira, eh. Pues no le baja nadie. Le está disparando entre tres, eh. La acaban de matar ya. Y vamos a echar, yo creo que una última partida. Vamos a ver qué tal... ¿Qué tal se nos da en la última? Y esta vez yo creo que voy a intentarlo con un vehículo volador. Conectando el sonido. Una cosa muy importante para cuando empecéis. Marcar la casilla de reparar el vehículo automáticamente porque os puede causar muchos problemas. Puedes aparecer en la batalla con el vehículo totalmente jorobado. Y eso es totalmente cierto y a mí me... Al menos me pasó anteriormente. Y... Eres muy tonto. Exactamente, sí. No reparaste, no debes estar a R. No. Joder. Y vamos a probar este vehículo que lo blindé. Y no sé cómo volará. Me da un miedo. Me da un miedo. Y vamos a ir a... Club de Pod. ¿Vovement? ¿Vovement? Dos, tres, cuatro, cinco... No. Vamos a ir con cinco. Vamos a probar estos cubos. ¿Esto qué es? Y muy importante lo que nos hemos encontrado. Esto de aquí. No funciona. ¡Uh! ¿Sabes que hay una cosa para cuando estás bloqueado para desbloquearte? ¿Para cuando estás bugueado o acá abajo o algo? Sí, eso es lo que... Eso es lo que estaba comprando. Eso es lo que les estaba comentando. Que, por ejemplo, en el tema de las naves sirve de bastante. Yo voy a comprar uno. Yo me he comprado cuatro. ¡Joder! Pero eso se pone abajo del vehículo, ¿no? Es que no sé cómo funciona, si te soy sincero. Vamos a poner uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y según... Me lo voy a jugar y lo voy a poner aquí. Debería volar. No, hay que ponerlo boca arriba porque ten en cuenta que si te quedas boca abajo, tienes que... Es justo cuando le tienes que dar. No sé cómo funcionará. Mira, la verdad es que no tengo puntos de CPU. Así que dale caña. Dale a modo práctica. Si te quedas... No sé qué es. No, no. Dale, dale. Dale, dale. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Y... Vamos a ponerlo... Es que no sé cómo funciona. Ese es mi único problema. Vamos a ponerlo así. No sé cómo funcionará. Bueno. Como hay que darle a la F... Vamos a darle a empezar la partida. Como hay que darle a la F cuando nos quedemos boca abajo, pues tampoco vamos a... A reparar mucho en ver dónde se pone. Creo que los he puesto mal de todas formas porque si activamos todos a la vez, mi nave va a salir propulsada hacia el mismo lado y no vamos a conseguir ningún efecto. Pero bueno. Ya era guapo eso. Oye, son objetos que todavía no he probado. Estoy a nivel 12 tier 3 y esos objetos son nuevos. Los han añadido nuevos. Igual que los escudos. De fuerza. Vamos, que no son unos abandonados como en el Giro San General, ¿no? Mmm, exactamente. No sé por qué les ha dado de repente. No sabría decirte. Y bueno, el mathmaking de este juego tampoco deja mucho que desear, pero... Bueno, que deja mucho que desear, perdona. Tampoco es malo. No es malo. En algunas ocasiones, por ejemplo, te mete a los 7 segundos, como dice, pero en otras ocasiones tarda. Porque tiene que equilibrar un poco las partidas. Y vamos a ver. ¿Qué opinas de este juego, tú? Yo. Sí. Divertido, imaginativo, bueno. Tenía que mejorar algunas cosas. Ya, evidentemente, hombre. Por favor, que no me... Que no me crache la nave. La estudiante voladora. Bueno, pues en efecto se nos había caído el servidor. Ha estado como 5 minutos o 10 sin responder. Y tenemos de vuelta por aquí a The Soccer 86. Buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Porque nuestro vehículo se parece tanto. A posarles son totalmente diferentes. Eh, ¿dónde estás? Que te voy a pegar. Solo por lo que has dicho. Hola. Se parece tanto, pero madre mía. No, en el color. En el color. Y seguimos con el... Seguimos con el... Seguimos con el... ¡Hala! ¿Qué es el tío? ¡Me va a pasar el chito! ¿Cómo está volando? Es el arca de Noé volando. ¡Mírale! ¡Ay, Dios! ¡Qué arte de hombre! Bueno, ahí... Hay cosas muy imaginativas y luego cosas poco imaginativas. ¿Cómo es el caso de mi coche? Como lo nuestro o el de ese tío. El mío es... Eh... Varios cubos y ametralladores. Exactamente. Tampoco me lo curro a mucho. ¡Oh, tío! Yo soy el único tirón, en serio. ¡Oh, tío! A ver, ¿dónde aparece? ¡Sniper Elite V8! Mira esa chicha voladora. Lo tienes encima. Lo tengo encima, pero... ¡Fight in the hole! ¡Fight in the hole! Ahí doy un tiro. ¡Ah, mira! ¡Fuera de aquí! ¡No, no, no! ¡Vamos a seguir! ¡Un loco! Hay un robot que se parece a Wall-E, tío. ¿Tú te pareces a Wall-E? ¡No, me he muerto! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Parece un rober de Marte, tío. ¡Madre mía, me han volado! ¡Mira! ¡Genial, ahora solo tengo... ¡Eh! ¡Que no lo toman! ¡Moveos, cabrones! Hay francotiradores, no hay nada, vale. Entonces vamos a tomar la... ¡Oh, tío! ¡Mira, me manqué toda la parte delantera! Lo nuestro va más rápido. Manqué toda la parte delantera, estoy aquí. ¿Por qué nuestros vehículos son un mojón? Yo qué sé. Mira, este es el rober que te digo. El blanquito este. ¿Cuál este? Sí. Pero si se ve en la que es una mierda. Ya, pero es el ligero, es el que no hace nada. ¿Cómo nos ha dado desde la zona? ¿Cómo nos ha dado desde la zona? Me estaba ganando ya. Yo también tengo lo de eso, pero es que no sé, aguantamos poco. Ya, pero es por eso. Es mejor tener una tanqueta como tienes tú o como tengo yo. Llámale bunker, por favor. Bueno. Es mejor tanqueta, pero bueno. Voy a ver si puedo desbloquear algo en el cube de poco. ¡Yuhu! No estoy subiendo de tier. No, en el... ¿No has subido de tier? No. ¿Cuánto te queda, tío? Bastante poco. ¿Y cómo se sube más rápido? No hay ninguna forma. De nivel 2 tengo que desbloquear todo. Pues vamos a desbloquear... Vamos a ponerle lo super útil, ¿vale? Me quedan 14 puntos de tier 2. No puedo gastar en ningún sitio. En serio tengo que comprarme todo esto. Tier 3, tier 3, tier 3. Tier 3, tier 3. Y bueno, para los que no lo sepan, el árbol tecnológico funciona de tal forma que tienes que desbloquear todo antes de llegar a tier 3. O no necesariamente. Es que no sé cómo funcionará. No tengo ni idea yo tampoco. No, no, no tengo ni idea. Porque si eres tier 3, te va a dar fichas de tier 3. No lo sé. Bueno, yo ya estoy. Pues te esperas. Me voy a comprar unas bolsitas. Mira, le voy a poner un alerón todo guapo como lo Formula 1. ¡Hala! Pues me voy a gastar un bastón. Voy a mejorarlo un poco el cochecito. Súper útil lo que le he hecho. ¿Cómo se puede hacer para eliminar un robot sin tener que darle todo el reto al ratón derecho? No se puede. Tienes que spamear el ratón. Creo que no. Joder. Sí, lo sé. Voy a mejorar un poco esta zona. Este juego, prácticamente, si lo grabas, lo malo de grabarlo en YouTube es que, como ya os dije, es que tienes que enseñar naves. No puedes crear ninguna nave porque se tardaría muchísimo y no merece la pena. Lo pasas a cámara rápida con música que eres ahí. Exactamente. Vamos a ponerle aquí. Un tumor de blindaje, pero bueno. Vaya tumor de nave. Y vamos a darle a árboles, 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 árboles del diablo. Bruno, no, no mires el chat, ¿eh? ¿Por? Tú no lo mires, ¿eh? ¿Vale? No, no lo mires. ¿Qué has hecho? ¿No ves tú lo que pongo? No. Eso es mal. Pues yo creo que es bueno, es bueno. Bueno, venga, yo ya estoy. Y otra cosa buena de este. Otro tier uno. Otro tier uno, sí. Otra cosa buena también de estos juegos es el tema de que te entra muy rápidamente. A veces. Y puedes jugar de continuo. Quédale con el G. Y no se añade. Es que cualquier juego es mejor que eso, tío. Hasta que no lo parchen o algo. Ay, Dios mío. Vamos para allá, gente. Creo que se note el blindaje, mate. Ah, por cierto. Eh... Rueda hacia abajo para quitar la cámara. No hace falta que tengas ahí la nave pegada. Si no lo sabías. Tranqui, tranqui. Madre mía. Ay, la leche. Vamos, vamos, dispara. Fire, fire, binahol, binahol. Ay, la leche. No, no, flanqueo, no, por la izquierda. Dios mío, que no sé qué hacer. ¿Qué, qué? Estoy, estoy un poco... No, 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 no. Vamos. ¿Por qué no le quito nada? Retira, retira, retira. ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado así? Esto no es justo. Pégame un empujón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Por favor, por favor. Por favor. Es que sí, me voy a quedar bloqueado yo también. Espérate, voy a matar a esto. Espérate, voy a matar. Vale, eh... Lo siento, Bruno. Fue bonito mi entrada duro. Nos veremos en la eternidad. ¡No, me quiere temer así! ¿Por qué el karma? ¿Por qué el karma? Me han matado. Me han matado. Voy a morir. Voy a morir yo también. Déjame vivir. Tener piedad... Vale, no disparo, no disparo. No me ven. Vale, si me están viendo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¡Ah! Maldito karma, tío. Te odio. Mister Bransito. Te odio. Oh... ¿Por qué los vehículos de nuestro equipo son tan random? ¿Has visto el que es una...? Un cubo al revés. Es un cubo y ya está, tío. No, es un franco tirado. Pero está al revés. Sí. Bueno, pues... Después de un ratillo que hemos estado haciendo un vehículo ya para despedirnos un poco... Socker y yo hemos decidido crear algo de coña. Y yo he creado aquí, como veis, un coche de Fórmula 1. O lo que se parece a un coche de Fórmula 1. Y Socker me ha dicho que lo suyo es una auténtica formiga. Y no sé dónde está. He caído. ¿Dónde estás? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Dónde estás? Esto es arte conceptual, nigga. Ah, vale, ya te veo. Ah, mira, que esto puede ir marcha atrás. Marcha atrás, marcha atrás, renta. ¡Vamos, vamos, vamos, gente! Vale, ya te veo. ¿Dónde estás tú? Una ventana. O sea, pones... Expones al piloto. En fin, mira, mira lo que pasa si voy marchando. Y quiero probar lo de darle a la F. En serio. Quiero probar lo de darle a la F. Lo tuyo es un consolador. Ay, la leche. Toma leche. Lo mío es una puerta y lo tuyo un consolador. Buena pareja. Queda toda la F, pero no funciona. Bueno. La verdad es que gira de culo. Gira de culo y es traísimo, pero bueno. Canasito, hijo, que gorda más que tú. No me jodas. ¿Qué Fórmula 1 es eso? ¡Oh! ¡Me dispara por el flanco! ¡Oh! ¡Me van a matar! Me escondo dentro de una roca. Vamos. Acelera. Acelera un poquito. Tío, es que... ¡Vamos, vamos, vamos! Es imposible de manejar esto. ¿Qué quieres que te diga? ¡Madre mía! Esto es un sharp shooter. Y algunas torretas están mal colocadas. ¡Madre mía! ¡Eh! Esto es un coche más atrás, tío. Es un coche conceptual. Es un concept cars. Concept cars. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Fórmula PN? La derecha. Voy, voy. Joder, que tengo que tardar media hora en posicionarme. Te veo. Me han quitado la parte de delante, tío. Ahora soy un coche exatado. Es increíble. Vamos a ver. Tienes uno a la derecha, eh. Ya, ya. Ahí se está. Por ese voy. ¿Quieres ver la colocación extrema que hago? Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Dios, me... Esto es un sharp shooter... ...de puta madre. ¡Bien! Cabrón, me lo has quitado. Mira cómo voy. ¡Oh, Dios mío! ¿Y por qué eres así? Pero yo no... ¡Uuuh, bien! Tú, que esto revienta. Ahora fuera coñas, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Más atrás! Mira cómo voy, tío. Que voy con dos ruedas. ¡Hemos ganado! Ya hemos hecho el Rock to Survive. Episodio 1 y lo hemos cumplido. Episodio 1, Rock to Survive. Ya está. Bueno, pues... Yo creo que hasta aquí... Ya ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este juego. Y os aconsejo que lo probéis porque dan muchísimas horas de diversión. Y sobre todo a la hora de crear naves. Te tienes que comer un poco el tarro de cómo diseñarlas. Evidentemente, lo que hemos hecho Socker y yo en este último... Esta última partida ha sido bastante troll. Porque en nuestros vehículos no se supone que tenían que aguantar, sino... Que tenían que ser destruidos a la primera. Pero bueno, han aguantado un poco. El mío con dos ruedas y el de Socker... Yo creía que se había quedado así, pero es que... De hecho, el coche es así. Es así. Está destrozado ya de por sí. Y nada. Repito. Probar este juego. Comentar qué os ha gustado. Comentar qué tal os ha parecido este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego.